Adelante Adelante Y conmigo Porque soy como yo soy Y no como nadie quiera Y a mi manera Le doy lo que yo sé darte Sabrosura donde quiera Y así tú ves Lo mucho que yo he durado Callando porque desabio, pero siempre entusiasmado Con la magia del sol Adelante, adelante siempre voy Con el son que es mi bandera y mi estandarte La alma suprema del arte y música primavera Adelante, tuve que sigo adelante Adelante, tuve que sigo adelante Con el son que es mi bandera y mi estandarte Adelante, tuve que sigo adelante No, 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 no te preocupes con mi Porque yo sigo pa'lante y pa'lante Adelante, tuve que sigo adelante La gente sabe lo que es bueno Y lo que es importante Adelante, tuve que sigo adelante Óyeme, óyeme Wilfredo Gómez Cuidado, que no te roben los guantes Adelante, tuve que sigo adelante Siempre pa'lante, siempre pa'lante Siempre pa'lante, siempre pa'lante y nunca pa' atrás Ni para coger impulso, cámara Adelante, tuve que sigo adelante Para la lengua venenosa Traemos salsa picante Adelante, tuve que sigo adelante A la gente nos engaña La vena sigue adelante Adelante, tuve que sigo adelante Adelante, siempre estamos Con la bandera en la mano, mi hermano Y siempre pa'lante Adelante, tuve que sigo adelante Adelante, Barreto Echa pa'lante Miren que campeones de la salsa Adelante, Barreto Echa pa'lante Adelante, Barreto Echa pa'lante Adelante, Barreto Echa pa'lante Adelante, Barreto Adelante, Barreto Y fle conmira Adelante, tuve que sigo adelante Vente, Barreto Miren que campeones de la salsa Conmigo a Guaraché, con el son que es mi estandarte Adelante, tú ves que sigo adelante Mi música primavera, alma suprema adelante Adelante, tú ves que sigo adelante Adelante siempre voy, porque yo soy el que soy Adelante